Retos, sí, más retos Ay, bueno, bueno, no se molesten, si no salieron Porque en serio había, como que, idealmente, cuando fue a verlos Había 84 comentarios, todos con por lo menos 3 retos Así que pues, este video va a ser bastante largo Así que si no salieron, por favor, no se me enojen, ¿ok? Ustedes comenten más retos que van a salir la próxima, sí, sí, sí Tire a Blitz por la ventana Que bombón cante libre soy Libre soy Y no me acuerdo más la canción Libre soy Libre soy Vi froncen de hace 5 años, así que no me juzguen Deseas mi best Eso Challenge accepted Estoy debajo de tu cama Como lo hizo para entrar ahí, pero entró ahí abajo Hola, StarCut Hola Baña rarita en pasta dental ¿Más esta pinche hermosa? Como le hago para elaborar esto después Apple Bloom, te reto a gritar por la ventana Estoy borracho y todos me adoran Estoy borracho y todos me adoran Dile a Blitz Cacandi Cacandi Te reto a decir la rarita que es fea 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 Te reto que tires tu pony preferido Nunca dijiste tirarlo adónde, así que... Te reto que grites por la ventana, soy fan de Pokémon y tengo un Pikachu Soy fan de Pokémon y tengo un Pikachu Te reto a comer caca de unicornio ¿Qué? Regálale una cebolla Blitz ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, cebolla! No sé, mamá, pero no está bien ¡Mamá! ¡Liz cumpleaños! Te reto a besar a una pony Muah Wey, aquí están todos locos y yo me largo Está roto de hacerle a la toalette que es tu mamá ¡Mamá! ¡Aléjate, pinche huérfana! Está roto de ir con tu mamá o tu papá o alguien de ahí Y que ya tienes un pony y le digas algo chido ¡Algo chido! Mete un pony dentro de otro pony Las siguientes imágenes pueden ser muy fuertes, chicos Tengan cuidado No me funcionó, güey ¡Listo! Es un pony dentro de otro pony ¿Habías jugado un dertale? O sea, ¿jugaste un dertale? No, lo vi por YouTube Dile a Blitz, maldito ¡Maldito! Haz una historia corta de un dertale en ponis Y una vez, dos hueás Una de ponis y otra de ponis también Pero como unos tenían cuernito y otras alitas Se creían distintos Así que, pues, como eran tan distintos Pues, pues, un día los iotas se pelearon Vaya a saber de por qué Y, pues, 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 entonces Ganaron, ganaron los delitas Y mandaron a los de cuernito abajo Al fondo de la tierra Y, pues, pues, un día Caminaba una niña un poco iota Y, pues, pues, un día se cayó Y, 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 y Se murió Sí Pero revivió Porque cae encima de flores Fin Has que echar Has que echar a Matea Fritz y después Tira a Fritz por la ventana Haz un dibujo de Sans de un dertale Pues, pues, aquí lo intenté Y, y, para mí que se quedó en el intento Esto es un melón Te reto a que tus dos ponis preferidas Se sepan la canción o el estribillo de Pineapple Pen I have a pony I have a otro pony Te reto a que pegues a dos ponis O dos ponis y más Y pasa esto inexplicable Con, con un cuchillo a mil grados Con, con Cien, ciento ochenta K FPS Tu mamá Pues es más fácil Listo Reto a Rainbow Blitz a comer un cupcake Reto a Pinkie Pie a cantar la canción de Ana La canción de Ana La canción de Ana La canción de Ana No pregunto por el moño La canción de Ana La flor ya iba a gritar por la ventana Gané un premio Nobel Yay Ah, no Ah, no, eso no era Gané un premio Nobel A Twilight a cantar Stronger Than You y Undertale Y niego rotundamente Sé que estamos hechos de Amor 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 Pero soy más fuerte No, pues quiero hacer una pregunta Si hicieras un FNAF ¿Cómo serían tus animatrónicos? Siempre quise preguntar eso Pues aquí pueden apreciar un prototipo que hice Cuando tenían nueve años Están todos bien deformes ¿Qué es eso, güey? Bueno, bueno, algo así Tendría que re-dibujar esto Ah, no, espérate Algo así Hermoso todo Y pues eso fue todo, chicas Ojalá les haya encantado el video Y pues... ¡WUHU! Una broma Pues eso Suscríbanse Retenme más ahí abajo Que voy a hacer todos sus retos Y pues eso Ojalá les haya gustado el video Den like Todas esas cosas de spam y cosas así Y pues nada Bye Chau!